Las autoridades policiales ya se dieron cuenta que tienen un problema sobre sus espaldas, pero mayor aún para la población trabajadora como lo son los ganaderos, ya que en las últimas semanas los casos de hurto de ganado han incrementado sin que los uniformados puedan impedirlo. El hurto y el robo de ganado, normalmente la mayoría de este es para destase y algunas veces se hace hasta en rastros clandestinos, entonces incluye también eso. El dato que se va a sacar es para tener un diagnóstico que ha sido ordenado por la superioridad, en el caso de nosotros acá, las unidades territoriales, pues ya se giró la instrucción para que se le brinde el apoyo completo al equipo de trabajo que va a estar sacando estos datos. El jefe de la delegación policial también lamentó que la población no denuncie cuando es presa fácil de los cuatreros. Nosotros creemos que en el caso de acá de Usulután sí tenemos el problema, lo reconocemos y es más, se da mayor el problema porque hay muchos casos, muchas veces, que la gente no denuncia por el hecho que tal vez es un semoviente, dos semovientes, la gente dice ¿para qué voy a perder mi tiempo? Y en ese caso el dato que registramos nosotros se queda corto, por eso es que en el diagnóstico las unidades territoriales están recogiendo ya el dato e incluso están tomándole la palabra a la población, a las comunidades. Combatir este delito requiere que los uniformados conozcan el terreno a indagar, ya que existe documentación correcta del ganado, pero dicha documentación a veces es falsificada. Sí, en el caso de la verificación que hacemos nosotros a nivel de controles vehiculares, en particular principalmente los días que hay comercio, los días que hay tiangue, si nosotros verificamos la documentación que llevan, pero muchas veces hay gente que comenta que la documentación no es la correcta, en realidad ya a esos niveles escapa pues porque nosotros, nuestro deber es verificar que lleven legalmente los semovientes, ¿verdad? Allá la forma pues como lo harán en las alcaldías, me imagino yo que pues lo hacen cumpliendo con la ley, pues verdad, pero en realidad eso sí ya escapa al alcance, ya no está al alcance de nosotros. Las autoridades policiales ya están en alerta por el incremento de estos casos y es que solo en el municipio de Jiquilisco las autoridades reportan el hurto de 100 cabezas de ganado en lo que va de este año. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.